La Central de Empresarios del Transporte Público señala que hasta mañana o a más tardar el jueves tienen stock suficiente con la existencia de combustibles para seguir operando. Nadie llega al viernes, aseguran, y no repondrán con estos precios si es que no se les ajusta igualmente el precio del pasaje. Un reclamo que ya lo vienen arrastrando hace cierto tiempo y ya que no hay respuesta en el sentido que esperan, recordemos que hace varios meses que ya viene esta regulada del transporte público principalmente en Asunción y en el área metropolitana. Esta mañana ya en tales términos expresó uno de los principales o el principal representante del sector de transportistas, César Ruiz Díaz, quien dijo que efectivamente van a tener que tomar esta decisión de no entrar ya a operar. Y habrá que ver porque hablamos, Carolina, de un servicio fundamental. El servicio es privado, pero es servicio público. Sí, es un servicio esencial, por lo tanto se tendrán que tomar medidas, porque de lo contrario es la gente la que termina sufriendo. Y ya tenemos bastante con todo lo que está sucediendo en el contexto, en el marco de esta pandemia, como para que ahora también se sume este inconveniente. Esperemos respuestas en ese sentido y pronto. Sí, es un servicio subsidiado, recordemos, los transportistas como nunca recibieron incluso este año más dinero que el año pasado en concepto del subsidio por el transporte. Los detalles que dice o que dijo esta mañana César Ruiz Díaz señala que el precio es de 3.975 guaraníes por boleto en el servicio diferencial, en tanto que 3.400 es lo que paga hoy día el pasajero y el resto es lo que subsidia el gobierno. Vamos a escucharlo. César Ruiz Díaz, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buen día para Monumental. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Contento de escucharte porque sé entonces que estamos todos bien todavía. Estamos bien. César, ¿cuál es la reacción de ustedes respecto al tema del precio del pasaje? Porque leí hoy, no sé si esos son los términos, pero que es un ultimátum de Cetrapán al gobierno respecto al precio del pasaje con estos precios del combustible. No. Primero agradezco tu pregunta porque al ser por radio permite de que todo el mundo pueda escuchar la verdad y es diferente a alguien cuando escribe mentiras. Nunca se usó la palabra ultimátum. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie para darle un ultimátum a nadie. Esa es la primera aclaración. Lo segundo, volvió a subir el precio del combustible y nosotros hace un año que venimos sentados en negociaciones, idas, venidas con el gobierno nacional para ver cuál es la solución que se le otorga para generar sostenibilidad en la prestación del servicio del transporte público. Esta es la segunda vez que sube el combustible, me llega a trepar unos 800 guaraníes de aumento por litro y no tenemos ninguna reacción positiva más que generar reuniones, reuniones, reuniones. Cuando uno quiere ir a pagar su cuenta y lleva las promesas, el banco no nos acepta las promesas. Entonces, seguimos insistiendo nosotros en que se tiene que dar una tarifa técnica. Dejemos de lado la política y vamos a lo técnico a ir a cuenta de que el gobierno nacional hoy tiene en sus manos el billetaje electrónico y puede sacar la información que tiene, si se quiere, hasta rigor científico. Ante esa situación, ellos están llevando adelante el proceso de analizar la tarifa técnica que ya fue anunciada que se haría y nosotros estamos esperando el resultado, pero no vamos a esperar el resultado hasta cuándo. Ese es el problema, porque mañana tenemos que salir a comprar otra vez combustible, pero ese combustible ya nos va a salir 371 guaraníes más caros. Entonces no podemos hacerlo. Bueno, es lo que decía esta mañana monumental César Ruiz Díaz de CETRAPAM, la central de empresarios del transporte. Carolina.